¡Suscríbete al canal! En ese tiempo salió Skipper y salieron ellos, ya después salió Kelly, ya después salió Stacy, ya después salió Skipper, perdón Stacy y mucho después salió Chelsea también, pero sí, originalmente eran Tootie y Todd, que él es Todd, ella es Tootie y ella es Christy la amiga de Tootie, ellas dos salieron, ella la ven con pelo rubio pero también salió con pelo café y ella igual salió, ella la tengo yo en pelo café pero también salió con pelo rubio y después tenemos a Carla que solo fue, que ella solo salió en Europa y es muy difícil de encontrar, obviamente todos son difíciles de encontrar hoy en día porque son super vintage, son de los 60's, pero Carla en particular yo siento un poco más difícil de encontrar porque ella solo la sacaron en Europa, de hecho yo ya la compré en Ebay a una persona de por allá y pues estoy super contenta de tenerla y si recordarán yo ya tenía a esta muñequita que era Miss Beasley que esta pertenecía a otra amiga de Tootie y hoy puedo decir que ya la tengo, vean eso, ya tengo a Buffy, ella es Buffy, ella me encanta, creo que está bien bonita, ella la acabo de ordenar de Ebay, me acaba de llegar hace un par de días y quise hacerles este video para mostrárselas, pero si, ella como ven es rubia, tiene sus pequitas, tiene sus ojos en azul y viene con sus cairelitos, de hecho los moñitos esos no los traía, yo se los puse al igual que lo hice con Carla que tampoco traía sus moñitos, los zapatitos tampoco los traía y bueno yo le puse estos rojos porque originalmente ella viene con unos zapatitos rojos, entonces pues agarré estos de Kelly y le quedaron apretaditos, pero como ellos son como de goma, pues este, si, le entró el pie, entonces dije bueno, funciona, pero si está preciosa, este es su vestidito original con el que ella viene y ella originalmente te la vendían con esta muñequita, la cual esta muñequita yo me había salido ya en un lote de juguetes hace tiempo y me faltaba la muñequita en sí, la amiguita de Tootie, entonces ya por fin la tengo, estoy súper contenta de agregar a mi colección, ella es de los 60's, así que bueno pues ya por fin la pude agregar a mi colección, ellos tienen así como alambre por dentro y por eso es que se les pueden doblar las piernitas y así, pero hablo un poco más de ellos en, les digo en otro video, si quieren pasar a ver ese video pues está en otro link ahí abajito, pero sí, esta es Tootie, oh perdón, ella es Buffy, tenemos entonces a Todd, Tootie, Christy y Carla y ahora agregué a Buffy a mi colección y pues sí, quería hacer este video súper cortito nada más para mostrárselas porque está súper bonita, la verdad es que hacía mucho que la quería y por fin pude agregarla a mi colección, ahora pues estoy en busca de las otras dos versiones de ellas y creo que hay una amiguita más que no la tengo, no puedo encontrarla, no recuerdo el nombre, pero es creo que una amiguita rubia también, pero sí, esta es mi colección de Tootie, Tootie and Todd and Friends, así que bueno pues los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos, cuídense mucho mis hermosos y déjenme saber, ¿quién creen que es la más bonita de todas? A mí me encanta Carla, yo siento que Carla está preciosa, Buffy también tiene una cara muy bonita, pero de todas, 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 yo definitivamente me quedo con Carla, me encanta el molde de la cara de Carla, creo que está súper bonita, pero bueno los quiero y hasta la próxima, bye mis hermosos y déjenme saber cuál es su favorita, bye.